...información en vivo desde el cruce de las avenidas separadora industrial y avenida La Molina, aquí en ese distrito se viene, bueno, se ha venido pues realizando durante toda la madrugada un operativo en conjunto, tanto fiscalizadores como agentes policiales para clausurar alrededor de 23 lavados de carros que funcionaban en este punto de manera clandestina, no contaban con el permiso municipal y además vienen operando desde hace más de 15 años, así lo ha indicado Alejandro Vicuña, jefe de fiscalización del distrito de La Molina, escuchemos. En esta arteria estamos en la avenida separadora industrial con la avenida La Molina, hay un grupo de locales que lamentablemente no cumplen con las normas, no tienen certificado de seguridad ni tampoco tienen licencia de funcionamiento y a eso obedece nuestra acción fiscalizadora. ¿Desde hace cuánto tiempo están estos locales? Bueno, ya tengo entendido que tienen aproximadamente 15 años y la municipalidad ahora está ejecutando las normas en cumplimiento a que estos locales, como vuelvo a repetir, no tienen permisos. Ya se había dictado la clausura, pero ante el desacato es que ahora estamos colocando estos muretes. ¿Es una clausura definitiva? Hasta que regularicen, ¿no? Si ellos cumplen con sacar sus permisos, naturalmente pueden volver a funcionar. Ahora ellos indican que han intentado sacar permisos, pero que no han recibido respuesta. Sí, como se puede apreciar, los locales no cumplen con las medidas de seguridad en principio y es por eso que la municipalidad naturalmente no le otorga esa aprobación y por consiguiente no pueden funcionar. Bien, Manuel, durante este operativo lo que ha realizado la municipalidad es colocar muretes de concreto en los exteriores. Hubo también, pues, por parte de los dueños de estos negocios el descontento con que está sucediendo este operativo. Sin embargo, ellos admitieron para las cámaras de exitosa el no tener primero la licencia de funcionamiento y además de tener conexiones clandestinas de agua que fueron detectados días antes por Serapal. Escuchemos. Claro, porque tenemos que seguir trabajando porque vivimos el día a día, señorita. ¿De dónde sacamos para dar de comer a nuestros hijos? En tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, todo hemos pasado. Señora, bueno, esto es algo informal. Sí, sí, sí. Pero eso genera más informalidad como, por ejemplo, según la municipalidad, han encontrado conexiones clandestinas de agua. Sí, han encontrado unas conexiones que ha habido allá. No lo niego, señorita. No lo niego. ¿Para qué? Ha habido unas conexiones ahí, pero de los... Bien, esta clausura va a ser todavía temporal, Manuel, hasta que estas personas puedan regularizar este tema con la municipalidad de La Molina. En tanto, no van a funcionar hasta el momento y con estos bloques, con estos muretes que se han colocado, se prohíbe el ingreso y salida de vehículos a estos 23 lavados de carros que han tenido que ser clausurados de esta forma. Buenas información para éxitos en Lima, 95.5, la voz que integra al Perú.